Colgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueños Esta noche es imposible tener sueños Seguro Pegados entre la calle Parecemos como dos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sentiendo el mundo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los aguas Nosotros vestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Oh, penetrados Estamos enamorados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sentiendo el mundo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Completamente enamorados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!